Detectar con la oportunidad una enfermedad es salvarle la vida a la gente, y sobre todo si la gente nos hace caso. Pero estoy seguro que ni mis consejeros ni yo mismo nos vamos a cansar de estar invitando a la gente a que se autocuide su salud. Y ya cuando se nos enferma la gente, bueno, también tenemos servicios de consulta, de medicina general y de especialidades. En 1950 la gente se moría a los 50 años de enfermedades agudas, pero gracias a la intervención de los médicos, de los investigadores, de las mujeres a los 76 años y de los varones a los 75 años. Es Alfonso Miguel Rojas Pérez, donde vamos a continuar su legado y ayudar a los más vulnerables. Los gobiernos municipales, estatales y de la República Mexicana no pueden con el paquete completo si nosotros como ciudadanos no participamos. Pues la experiencia que la vida nos ha dado durante nuestra trayectoria institucional, la mayoría somos jubilados del Seguro Social, tenemos formación. Y observamos con tristeza que existen muchas familias vulnerables, concluyendo que la pobreza extrema en que viven algunas familias es el principal problema donde existe analteretismo, desempleo, desnutrición, carencia de viviendas y de acceso a los servicios de salud. Que no es exclusivo de Coatzacoalcos, de muchas ciudades del país y muchas ciudades del mundo están en estas mismas condiciones. ¡Sin protesto! Si no lo hicieran, que la ciudadanía de Coatzacoalcos se lo reclame y si así fuera, que se lo reconozcan.